Triste, porque el primer tiempo hicimos un gran trabajo, segundo el tiempo intentamos manejarlo un poco más, no sé qué pasó y el equipo rival se vino arriba, ellas trabajaron para eso, yo creo que había que seguir por la senda del primer tiempo, no sé qué sucedió en algún momento, yo también me sentía bien, yo sentía que podía seguir aportando un poco más al equipo y lastimosamente se dio esa pérdida, nos duele un montón, este era el partido que teníamos que sacar para seguir con vida, pero lastimosamente no se dieron las cosas.